¡Largaron el premio Storm Mayor! Segundo turno. Agrupadas las competidoras, trata de hacer la delantera rápidamente por el lado interior de la pista del 1, over the tower. Pequeña ventaja sobre el 2, Redleaf. Viene ganando terreno rápidamente en busca de la puesta vanguardia por dentro del 3, Will to Wish. En la cuarta, ubicación abierta lo viene haciendo el 8, Colimba Ray. Van en busca de llave, la señal, indicatorio de los 800 metros, pero domina la carrera el 2, Redleaf. Va destinando tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el número 1, over the tower. Gana terreno por el centro de la pista del 8, Colimba Ray. Más abierta lo viene haciendo el 10, festejada Dream. Enfritan los 600, ya están en el tiro derecho final. Como puntera el 2, Redleaf marca el camino. Dos cuerpos de ventaja sobre el 10, festejada Dream. A la tercera ubicación, por dentro, viene corriendo el 8, Colimba Ray. Desde el fondo lo viene haciendo por el centro de la pista, el número 5, Glamour Key. Este viene perseguiendo al 3, Will to Wish. Descuentan los últimos 300 metros para el disco. Arrigo del átigo el 2, Redleaf marca el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 10, festejada Dream. Que abierta va resueltamente, busca la guerra, le viene empardando. Descuentan los últimos 50 metros para el disco. Luchan cabeza a cabeza los tramos finales. Abierta pasa de largo, domina 6 por el 10, festejada Dream. Estira clara ventaja sobre el 2, Redleaf. Y cruzaron el disco.